En medio de los acuerdos para definir el nuevo aumento salarial en la empresa automotriz Journal Motors, ayer comenzó el primer paro técnico de este año para el área de ensamble, por aparentes problemas en el suministro de componentes. Así lo confirmó Alejandra Morales Reynoso, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, Cintia, titular del contrato colectivo de trabajo, quien dijo haber recibido el rechazo de la compañía para realizar sesiones informativas con los empleados en sus instalaciones. Para el 7 y 8 de febrero se había convocado a votaciones para que los obreros señalaran si están de acuerdo con la propuesta de aumento del 15% directo al salario, pero que horas antes GM les notificó el paro. Sí, de hecho es el primer paro para planta ensamble porque las demás plantas de GPS que son transmisiones han estado parando a los fines de semana desde el año pasado y continuando todo enero y ahorita febrero, pero ahorita es el primer paro para ensamble general donde afecta la mayor cantidad de trabajadores de la planilla de GM. A partir de hoy por la tarde me están comunicando que va a haber paro, esto se había comunicado que a partir del jueves segundo turno hasta el día martes de la siguiente semana, prácticamente hasta el miércoles se iban a renovar, pues el paro ahorita se está alargando todavía muchísimo más. El siguiente miércoles se reanuran actividades, pues siendo que es la planilla de ensamble prácticamente estamos hablando de más de 3.000 trabajadores los que se verían afectados en su salario, ya que GM no más paga el 55% por un paro técnico que es responsabilidad de la empresa. Nosotros como trabajadores estamos dispuestos a elaborar nuestros días, pero desgraciadamente la empresa es lo único que da, afectando la economía de muchos trabajadores. Se contempla la recuperación salarial para hacer contrapeso a la inflación que ha afectado de manera drástica los bolsillos de las familias mexicanas. En 2022, el aumento en la compañía estadounidense fue del 8.5% para un total del 13.8%, incluyendo las prestaciones. El paro técnico podría finalizar el martes 14 de febrero para ensamble, pero desde finales del año pasado, durante los fines de semana, las plantas de motores también han detenido actividades. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.